muy buena gente bienvenidos a dark soul 3 estamos en un nuevo capítulo vamos a continuar gente la serie que hemos dejado a un rato a un costado gente pero vamos a continuarla hoy ustedes seguro están viéndolo grabadito pero yo estoy grabando el sábado gente ayer me mataron a mi muertín del dark soul 2 gente estuve un poco mal la verdad y nada bueno después no importa ya empezaremos un personaje nuevo pero vamos a continuar primero contar son tres que tenemos acá para hacerlo que quiero determinar este este falta un montón de jefe que quiero matarlo gente bien 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 capital profanada y vamos por acá no gente ya ni me acuerdo ya ni me acuerdo por dónde íbamos gente vamos por acá que creo que no le hice aquella zona y hay que hacerla porque hay muchos objetos por aquel lado soy piromántico cierto era estoy ya olvidado gente me ha olvidado ya todo me ha olvidado ya todo no hay nada no ok ok vamos bien vamos bien tranquilo tranquilo hay que darle tranquilo con gana acá se me ha olvidado si no me acuerdo si recuerdo bien me venía una cárcola de esas de piedra que no son difícil igual gente es bastante difícil con una espadita pero tampoco son una gran complicación a ver moneda oxidada más por dos acá donde conseguimos la llave no gente que es lo que yo quiero conseguir la llave hola venís o no venís oh oh hay mucho daño gente eh ok hola es que esta de las palitas toras está muy chetada gente muy chetada miren miren esta muy buena la espadita toras gente vamonos eh creo que acabamos de editar un poco de estos y no trajes gente eh hola ahi hay un gecko ven pero hay trampa acá gente hay que tener cuidado eh muerto muerto oh pa 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 donde creí vos titanito es enteñante gente lo que necesitamos para algar soldó muerto donde vas otro más otro más gente otro más me da porque porque son así si yo quería para algar soldó moneda oxidada bien vamonos eh te 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 amigus hola hola people oh seamos cuerpos de zona gente una asquerosidad una asquerosidad de zona gente no pasa nada me ataque así es bastante potente oh acá tenemos flor de musgo de flor ese esta bueno ese esta vivo gente eh no muero eh no muere eh no no para este lado no ya me intoxiqué la concha hermano viene uno viene uno ah no piedra purgadora bien eh aquí hay un loco medio muerto eh no hay ningún anillo que te de resistencia a este tóxico al veneno supongo que será ¿no? eh sangriento ponzoñoso ¿no? supongo que este es resistencia a este ¿no? no acá no voy a usar piromancia gente porque quiero no 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 te aumenta eso la resistencia al tóxico ok este bueno creo creo que no no tengo nada para que me aumente la resistencia al tóxico así que no pasa nada vale vale pero son muy fáciles gente muy fáciles son bastante asquerosos la verdad la primera vez que lo vi son fueron bastante eh feuchos de ver la verdad vamos compañero venga venga pa'ca venga pa'ca compañero pata araña asquerosa ¿qué pasa? ¿qué pasa? venga ole ¿qué pasó papá? ¿qué pasó papá? perro 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 pero corre macho corre eh ahí está eh sigue subiendo eh uah amiga tranquila 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 compañera me hace asustar eh a ver compañero muere ¿qué pasó? ¿qué pasó? venime acá ole ole compañero ole ok gente por allá hay un camino hay un objeto me voy a morir me voy a morir gente es la verdad ah no me voy a intoxicar mejor dicho me voy a intoxicar más que seguro gente pero no lo esquives eh soy re perro pero me cago en tomar quédate quieta eh no le pegué no llega la flecheta no llega la flecha gente eh ahí le pego ahí le pego macho ahí le pego vamos vamos ando con la antorcha luego vamos a sacar la mierda de la antorcha no no viene no viene gente no viene no viene el vicio no viene este te tiro la flecheta amigo es lo que hay no voy a andar reneando con vos ahí muerto con flecha amigo es lo que te pasa es lo que te pasa por no venir con como te digo que vengas esto es tan vivo gente esto es tan vivo esto es tan vivo a ver igual creo que no hay nada que me sirva gente ahí eh la verdad pero me cago en todo lo que se me hace me hace no se quede vuelta ok gente bueno a ver uff piedra purgadora eh espérenme un segundo un segundo ok gente voy a usar el paso doble de este me gasta pese pero bueno no me pasa nada voy a usar el paso este este pasito para para ir rápido para allá ven también voy a gastar muchas potis seguro mierda que hay uno de estos bien no pasa nada nos curamos no eso no amigo nos curamos no gema venenosa jugar eso en serio muerto bien 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 vámonos rápido no no gaste en eso amigo como me derrapa este anillo bordisco maldito ok hay nada tengo que mirar vamos la vida amigo la vida bien curado vámonos hay que aprovechar que estamos tóxicos ya hay que aprovechar que estamos tóxicos vámonos hay un camino para acá vamos corre 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 macho corre muere corre macho agarra eso rápido que más purga bueno vamo 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 no no macho eso no vámonos vámonos bien 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 uff curado uff bien 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 nos metemos esto sacamos esto ahí vamos y nos metemos unas potis más gente porque estamos jodísimos eh y nos metemos unas potis de ceniza porque no tenemos punto de concentración y acá posiblemente las gaste eh no hola mira eso va feo gente que es eso vamos a probar no eso no ah este mierda mierda moriste no pero sacate ay hijo de puta me empujo me dio la 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 chita gente esta de como se llama esta la hacha de Eleonora que la verdad es que no me acuerdo si era buena esta hacha la verdad campana del fentín alza la hacha en el aire la guitarra emite un sonido solemne de campana que hace que las armas sean lacerantes de forma temporal opa y devuelve PSs tras cada ataque oh no sabias oye nunca lo habia probado esta bombita gente eh hay cosas hay cosas nuevas siempre hay cosas nuevas gente eh si me vengo para aca ustedes se levantan si se levantan gente no mas por la va opa 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 me quedé sin coso gente eh no se como no me pego gente esa eh que que hijo de perro ve eh lo maté lo maté Tóxico, la concha hermano Vamos para allá, maldito Bien, ufff Acá te ponen jodido en un segundo Ay, no tengo este, gente Me cago en toque Este bicho, no es difícil matarlo, ¿no? O si Hijo de puta, ese toque fue rápido Se me ha sentado en la cara Ah, sí, bueno, listo Ok De vuelta, tóxico, gente No pasa nada, vámonos a agarrar al objeto Rápido, rápido, corre, macho, corre Piedra pulgadora En serio por esto, en serio por esto, macho No me acordaba porque era una mierda esa Ok Tranquilo, campeón Me agarró No Ufff, gente, eh No veía una mierda, eh Vamos, vamos, sigamos Vamos a full, gente Se cagó encima el cara de mano Hay otro también se cagó Pero corre, macho, corre Ok Bueno, último Bueno, mal que lo hicimos a este porque si no Me quedaba sin cosa, eh ¿Cuánto tengo de vida, gente? Eh, de potis de curación Tres, uff Uff, gente, estamos jodidos, eh Estamos un poquito jodidos, la verdad, eh Encima cae otro perro, otro, otra mano Ahí está, ven Otro cara de mano Ok No pasa nada, gente Eh, ahí gastando en pelotudeses Uff, este es bastante jodido, gente, eh Este es bastante jodido, eh Este usa mágica encima ¡Hijo de perra! ¡Míralo, míralo! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Tranquilo, campeón, tranquilo, eh Ah, no, magia no, magia no, amigo, eh Magia Tampoco eso, amigo, tampoco eso no me gusta Magia no, amigo, magia no Te dije que no Muerto, amigo, muerto Tomatela, tomatela, guá Pergamino de Logan, gente, este para los magos son La chetadez Uff Flecha venosa por 18, eh ¿Qué nos están diciendo, gente? ¿Que tenemos que usar la flecha de veneno? Me parece que sí, eh Me parece que sí, gente A ver Vamos a tirarnos acá arriba Vamos a agarrar esto Ira de los dios, gente, un milagro también chetado Pero A ver A ver Tiene nada rápido, amigo Mira, mira Mira, gente, amigo, quieto, quieto Esa mierda, creo que hay gente que no se envenena este Y no si está en medio el tóxico, no se envenena ni a Pablo este No me agarro, no me agarro gente Tranquilos Ok, gente lo que voy a hacer es tranquilamente viajar Bueno, este juego no me deja otra opción, gente Peleas, pelea contra el culete ¿Ese es nuevo? ¿Ese es nuevo? ¿Qué me hizo ahí, vieron? Se dio vuelta y se dio vuelta y se me tiró encima Olé, qué pasa, ningún choque de los cinco Toma, perro, toma Capucha hechicero del norte, dice, eh Tremendo reciente ahí, toma, toma en seca Todos se cagan encima de esto, eh Ok, este es para volver, gente Basura, ok Ahí no había nada, gente, me parece Acá hay un mímico, gente Acá hay un mímico que me parece que no lo voy a matar yo Ah, pero no tengo para... Ah, bueno, hay que matarlo Hay que matarlo, gente, al mímico Eh, eran las cuatro patas, ¿eso? Era... Eh, era poco tan difícil Uy, pensé que me agarró, gente Uf, uf Olé Muerto, bueno, bueno, muerto, muerto, gente Vamos bien, perfecto, vamos, gente Vamos, pero, bastón de hechicero en la corte Bueno, tampoco es la gran cosa Al peor no nos enfrentamos a él Bastón de hechicero A ver qué está, me da magia, sí Bueno, vámonos ¿Es magia? No vi daño en magia, eh No vi daño, no tiene daño en magia, gente Escala con inteligencia, parece Pero no tiene daño en magia, ¿vieron? ¿Los bastones todos son así? Ah, sí, todos son así, eh Qué extraño, me pareció raro Bueno, no importa, vamos Ya me estoy olvidando cómo se juega, gente Es lo que hay Eh, hola Hola, hola ¿Todo bien? ¿Todo, people? ¿Todo tranquilo? Acá no hay nadie, ¿no? Acá solamente creo que no hay nadie Pero sí hay alguien, gente Acá hay que darle duro y parejo, eh Acá Ah, papá, ¿qué pasó, eh? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pensás que no los vi? Buena cosa Eh, por acá es donde hay que volver, ¿no? Ah, ya sé, ya sé Acá es donde encontramos las llaves, gente Llaves de carcelero, gente Vamos por nuestra querida amiga Eh, Carla, creo que se llamaba Y la vamos a convertir en nuestra maestra Primero dice que no quiere Que no sé qué mierda Pero la obligamos, gente La obligamos No pasa nada Tiene que enseñarnos nuevas piromancias, gente Tengo dos tomos para vos, amiga Y quiero que me enseñes piromancias Vamos, a ver Primero vamos por acá Que vamos a encontrar a nuestro viejo y querido amigo Nuestro mejor amigo, gente En todos los Dark Souls Al dono creo que no aparece, pero En todos los Dark Souls igual Ah, tú eres un saco Una vez más, tú eres mi valiente salvador Obvio, compañero Yo, Sigvard de Catarina Expreso mi gratitud más profunda Toma esto Un token de mis factores Vamos Es todo tuyo Los Titanitas, gente Esto es muy importante, gente ¿Por qué? Porque las Los Titanitas Son contadas con los dedos Las que hay en el Dark Souls 3, eh Y hay que conseguir todas las que se puedan, ¿no? Para mejorar las armas Y... Encima después nos va a ayudar A Catarina, gente, eh Anísio serpiente codiciosa Bien, vámonos Ahora sí, gente Ahora sí, nos vamos por Nuestra buena amiga Carla Me he caído ¿Por dónde era? ¿Por dónde tenemos que volver? Me parece que voy a volver a la hoguera Eh, última hoguera En la que descansaste Sí, vamos, vamos, vamos Me parece que la mejor opción para ir Es teletransportar Transportar Este Hay varias puertas que se pueden abrir Con esta llave, gente Como por ejemplo La que está acá Ven Llave Usate llave del carcelero Voy a buscar las puertas Que me falta Bueno, hormonera de oxidada La verdad no, la verdad no era tan buena Voy a buscar las que Tengo que para abrir, gente Y vengo, eh Acá hay otra puerta, gente Que se puede abrir con esa llave ¿Qué era? Ceniza de jefe prisionero, eh Opa, guarda, eh Unas cenizas nuevas Para comprar cositas nuevas, gente Sigamos Ok, gente Estamos acá en la congregación Esta de gente Que hay acá Y no me acuerdo Dónde estaban La Creo que era por acá, ¿no? Por allá Donde estaba Nuestra querida amiga Carla Ahí están las ratas, ¿ven? Si había un paisaje Recién ahí O soy yo Por ahí está nuestra amiga Carla Vamos a tratar De ser la gran La gran sigilosa Y no vamos a ir por acá Bueno, acá hay unos par De biches que es medio raro Eh No son tan buena idea Venir por acá Vamos a ir por acá, gente Vamos a ir por acá Son menos gente que hay allá Hola, hola Nos te enojé, compañero ¿Me morí? ¡Nada! A la... ¡No! ¡What the fuck, gente! ¿De dónde salió ese? ¿Por qué vino ese? Ok, gente Vamos de nuevo, eh Vamos de nuevo Sigilosamente Vamos por acá Que no moleste nadie Matamos a este Que está acá Ahí viene uno Ahí viene uno, eh Igual que viene uno Espera, apuntalo, macho Él Creo que con uno Lo mato, eh A ver Muere, eh Sí, con uno Lo mato, gente A ver A ver si le pego, ¿no? Si le pego, lo mato Qué buena es esa, gente Qué buena es esa, eh Buena Firmancia la buena, gente A ver Acá No hay que dejarnos ver, eh Date la vuelta Date la vuelta Pero andate, amigo Andate Ahí estamos, ¿no? Me vieron, gente ¿Cuánto me habrán visto? Tengo miedo, gente Tengo miedo Y creo que no es Por acá encima Es por el otro lado, gente Corre No sé dónde me metí, gente Creo que me metí en un lugar muy raro Hola Tranquilízate Uff Uff Me metí en un lugar equivocado, gente Me parece, eh Estoy un poquito nervioso Es todo por no matar, gente Yo soy buena gente No quiero matar a las... A las... Hola, Carla ¿Me sigue alguien? Están las ratas acá al costado, eh Carla Ahí estás Pensé que me hubieras olvidado Qué heredita No, 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 no Me acuerdo de vos, Carla Buena saber que un pequeño heredito Puede que aún no se convierta A la cabeza Pequeña hereje delgaducha, dice ¿Eh? Oh, no eres uno de ellos, ¿no? Acérdate mis apologies Por equivocarte Por equivocarte por uno de esos leches Entonces, ¿qué negocio has aquí? Esta es una tierra de monstruosidades Y yo, no excepción Ofrecer ayuda, dice Ofrecer ayuda, dice Ven aquí compañera, ven aquí Que yo te protegeré Sí, sí, ayudar de todos modos Oh, realmente No eres un hombre ordinariano Muy bien Además, estoy harta de ser prisionero Estoy cansado de la prisión Soy Carla Carla Carlita Y acepto tu propósito Como te extraño, mi amor Mi linda Carlita El que no conoce este tema, gente No sé yo, ¿eh? Vamos al santuario de cenizas Sí, vamos al santuario de cenizas Vamos a ver qué nos vende Carlita, gente Vamos a ver qué nos vende Carlita, gente Ok, Carlita, ¿dónde estás? Yo creo que estaba, creo que acá abajo estaba, ¿eh? Sí, ahí está, ¿la ven? Hola, Carlita Aquí estoy, sí, acá estoy Acá estoy ¿Mi magia? Sí, 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 mi magia Tu magia, tu magia Me interesa mucho tu magia Pedir que enseñe que oscuros oscuros, gente Es un ser mapado, ¿verdad? Muy bien Los humanos son de la oscuridad Y tú no eres diferente Algunos pueden aburrir sus ojos Déjalo ser un secreto Ok, gente DARTOMO DE PIROMANCIA CULANA Bien Y la de este La de cripta A ver, aprende el hechizo, gente Bien Hechizo del enemigo Lo transfiere al liado temporal Oba, está bueno este, gente, ¿eh? Tempestad Oh, filo oscuro, gente Hechicería es PIROMANCIA Estas son las que me gustan a mí Las PIROMANCIA, gente Orbe de fuego negro, gente Lo quiero Sí, dámelo Este, ¿qué dice? Quede una llama negra gigante en la mano Ah, PIROMANCIA Llama negra Es como la que tengo yo La común personal con este La quiero Y me voy a llevar a este, gente Porque alguna vez es muy chistoso Jugar con este, ¿eh? Y tormenta de fuego Y látigo de fuego Pero ahora no Ok, ok Me cuido, me cuido Tengo también las cenizas Para dar Vamos, viejita Vení que tengo Nueva ceniza para vos No sé qué haces con las cenizas vos Pero bueno Las voy a dar Pricionero Comprar objeto A ver, dame ceniza ¿Qué tenías? A ver que no sé Que tiene nuevo, gente Que no sé Que tiene nuevo esta Armas No tiene ninguna Creo que es esto, ¿no? Está limón de lona Y armadura Ah, tiene la armadura De Carla, mira Toda la armadurita De Carla Clandestino Mirá el sombrero sabio Mirá Toda la armadura De Santous ¿Este no era bueno Para los hechizos? No Bueno, gente Eh, no hay nada Vámonos Vamos por el Creo que voy a ir por el A ver No queda mucho camino, gente Me parece que Me parece que lo voy a dejar acá Lo voy a dejar acá Justo en la hoguera Del jefe Justo en esta hoguera, gente Porque hay que bajar por acá Eh, por acá hay que bajar Sí E ir para allá, gente No es muy largo el camino Me parece, ¿no? No es muy largo, gente Vamos por ahí Vamos por ahí Vamos 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 que hay Que hay tiempillo No sé si habrá tiempo, gente La verdad No sé cuánto voy grabando ya Pero Puede que sea mucho tiempo Espero que no sea mucho tiempo, gente A ver No me olvido nada por acá No hay nada por acá Bien Vámonos por acá Acá hay una gargolita Y están los que tiran Hechizos, gente Hay que esquivarlos A todos estos Vámonos A que le den Yo esquivo esto así Y me vengo a pelear contra él acá Con otra gargola acá, gente Gran arma de guerrero Bien Venga para acá Hola Ole Opa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver Lanza de fuego de gargola Opa Esa estaba Esa era buena, gente La lanza Creo que la lanza estaba buena Tiene fuego El año de fuego ¿Ven, gente? No la puedo usar Pero Está bastante bien A ver Vamos, sigamos Sigamos, gente Creo que hay muchos mímicos por acá Y gárgolas también A ver Acá tiene que haber una gárgola O no Esto creo que son bastante rompebuelas Me parece, gente Voy a tirar a aquel Los empujos, gente No me sirve, gente Tengo que hacerlo con este La pirvancia del averno Bueno Mirá lo cuchito que me metió Eh, ahí está Eh ¿De dónde salió ese? Y no hay nada encima acá Qué bien Ok Me voy a poner Curar a la full vida Ahí vamos Eh, me voy a poner Una potis de esta Ahí te la mato a golpe No hay problema, eh Eh ¿Dónde estás? No te vayas, compañero Creo que esta es la que Creo que esta es la que La buena, gente La que está quebrada Creo que la que es la buena Esta es la que está quebrada La lanza que está quebrada, gente Porque lanza esa bola de fuego ¿Ven? Cuando golpea Ok Lo, lo, lo Eh Mato Eh, ¿veon? ¿Miren? Hijo de mil, eh Hijo de mil ¿Por qué no me da la lanza, amigo? Hola Estos son los guanacos Que me estaban tirando fuego Cuando estaba yo Allá arriba Muerto ¿Pero cómo puede ser si estoy pegando yo? Mierda, mierda Me está matando Me está matando, gente Me está matando Me está matando Muere Muere Muy bien, todo bien Bien, 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 gente Acá hay unos par de objetos Que la verdad Tendría que agarrarlo después Pero lo agarro ahora Bien, ese para que no me olvide Después agarraré aquel objeto Que está allá Igual tengo un objeto Hacia arriba también Que agarrar Que también lo agarraré Creo que es un arco, gente La verdad Tampoco es una gran cosa Pero vamos a agarrar igual, gente 100% 100% Todo lo que se pueda agarrar Lo agarramos, gente Para que tengamos todo Full cosas Aparte puede ser que me olvide de algo Y puede servir para pirmancia, gente A ver Estoy bien, ¿no? Sí Ok Como estoy de PC Bien Acá hay otra gargola, gente Hay que tener cuidado Porque están Los guanacos estos acá Hacieron muchas vueltas Dieron todas vueltas, gente Ahí vamos Eh, no murió Pero acá tiene que ver Otra gargola, ¿ven? Ahí arriba está Voy a ver si la puedo llamar A ver Ahí está Para que ¿Eh? ¿Dónde está? Ahí está Para que no rompa la bola, gente Más que nada, ¿eh? Así puedo pelear yo contra esto Ok Tranquilo, campeón Tranquilo Ok Casi me mata, gente Casi me mata, ¿eh? Casi la cago un poco Tranquilo Muere Muere Muere, macho Muere Ahí está el jefe, gente Por cierto, si no sabían Ahí está el jefe Pero ya vamos Y ya vamos a ir Acá tengo unos par de Unos par de Majos estos Majos del averno Acérquense, acérquense Así, así Todos juntitos Todos juntitos Bien, 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 bien Ahí me gustó Ahí me gustó, gente Ahí me gustó Un poquito más Juntos Juntos para la foto, gente Juntos para la foto Bien, bien, bien Ahí no tengo más No tengo más PC Espera un segundo Espera un segundo Ahí va Ahora sí Juntitos Bien Ahí vamos Bien Juntos Opa Gente, esto sale de maravilla Gente, sale de maravilla Esto, ¿eh? Cuando uno tiene todo calculado Sale pero espectacular, gente Esto lo matamos a golpes Nomás Y a esto le vamos a dar Ay, que tengo miedo De pegarle al otro, gente Son dos, ¿eh? Venga, parca a comer Venga, venga, parca ¿No le hizo daño, gente? Segundo, ¿eh? ¡Uuuh! La patada De la verno, esa Tranquilo, campeón No le res, macho No le res Y encima que me quedan poquitos ¡Ole! Bien, bien, bien ¡Uf! ¡Uf! Unión oxidada por dos Bien ¡Uf! Me queda el último frasco de sinistra, gente Ok Lo voy a usar igual, ¿eh? Lo voy a usar ¿Parado también? Parado también ¡Hijo de! ¡Curate! ¡No te lo puedo creer, macho! ¿Me mata? Me mató, gente Me cago en todo De lo que se menea Me acordé, gente Que acá podemos ir En la Gran Forest Camp, ¿eh? Acá vamos a agarrar Este objeto que está acá Y nos vamos a tirar, gente Por acá, ¿eh? ¿En serio? ¡Corre, corre! ¡Corre! Por acá, gente Por acá, ¿eh? Hay un objeto acá, ¿eh? Bueno, pero mateme si quieren Mateme ¿Por qué no me matan? Bien Vamos por acá Estos guanacos asquerosos Me cago en todo Ahí vamos bien ¡Uf! ¡Vámonos! Ah, ya agarré el objeto Que estaba acá ¡Qué perotudo soy! Ahí estamos Bien, bien, bien Bueno, yo mato a toda esta gente Y ya nos vemos gente Porque ya lo vieron Que maté ya Y la verdad Verlo de vuelta No funciona ya Bueno, no va Lo mato Mantos cobardes Daga de sirvienta Opa, gracias Voy a usar una ascua Para obtener full vida Y a ver, a ver Por acá Hay otro más Hola, compañero Genial Ok Espera que me van a recuperar mis almas Y a todos estos bichos Los voy a matar a todos juntos A ver si sale bien como recién Bueno, bueno Tranquilo, tranquilo Hasta ahora bien Hasta ahora bien, gente Muerto Bien Vamos a la gárgola Ven ahí, compañero Ven aquí Ven aquí Que te quedo Si hay algo al oído Oh, ese toque Está bueno, compañera Hola Ahora sí Uy, buena, buena Te lo concedo De esa gente Vamos, vamos Aprovechar Aprovechar Bueno Bienísima Buenísima Buenísima gente Uy, esa Pero sí que no me atacó Como estaba la otra Tranquilo Oh, toma La vi cerca, gente La vi cerca, la verdad A ver Hola, people ¿Se pueden juntar un poco Para la foto? Me pegó Me pegó Venía re lento Eso lo vi Lo vi Me pega igual Me pega igual Vamos, vamos Vamos muertos Bien, macho Vamos Te hagan sirvientas, gente Gracias Pero no me gusta eso, amigo Ok Recuperamos nuestras almas Recuperamos nuestras almas Vamos Bien Bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, gente Bien, bien Tranquilos Vamos de vuelta No Le hago mucho daño Con esta gente Muerte Opa Le hago bastante daño Cuando está Escudo de la gloria Le hago bastante daño Cuando está Levantado Ah, este no es un mímico Bien ¿Eran dos nomás? Braza Ok Parece que eran dos No me olviden ninguno Gente, seguro Me parece que eran más, eh Allá puede ser que me haya olvidado alguno, eh No creo No creo, gente Se va a matar a la gárgola Así que me da igual Puedo ir Por acá no me olviden nada Gente, seguro No hay ninguno Yo no veo ninguno por ahí, gente Bueno Vámonos, gente Este jefe tiene una cosita en particular, gente Que no se puede matar De forma común Así que hay que matarlo De forma rara Eh Vamos a darle Cinemática, gente Porque es un primigenio Es un primigenio No, digamos Sí, es una especie de primigenio Pero nos ayuda a Katarina, gente Oh, amigo Esperemos que pueda matarlo A la primera, gente Hay que conseguir esa espada Que tiene él Que está justo en el trono Donde está el chabón Mi hermano Ese hijo Siere Yo Secretaires En suntem más Estas los juicios de Katarina Han vuelto a acertar mi promedio Y Y Que el cielo ¿Puedes brillar a este lorado de cintura? Esto es así gente, hay que apuntarle ahí No, pero tengo que dispararle Ahí ¿Ven? Me gasta todas las aminas gente, hay que tener cuidado con eso Mira estoy pesado Estoy pesado jefe, bien ¿Me puedo pegar ahí? No Bien, bien Me tengo que quitar algo de ropa gente Tranquilo, tranquilo Yo te ayudo Catarina, yo te ayudo, bien Dale Catarina, dale Chavo una vez cargado, no se descarga No se descarga Vamos Bien, bien, bien A Catarina He dado rato contra Catarina Bien, 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 genial Muerto Muerto Es muy fácil matarlo a este gente La verdad Uff Uff Una vez que le agarra el truco gente Pues si le pega con la ermita no hace una mierda Sean El arma de guinante Ceniza de... uff Mira la cantidad de alma que me dieron Mira la cantidad de alma que me dieron Mira la cantidad de alma que me dieron Vamos gente, vámonos Parece que estoy en tu deuda Una vez más Una vez más Muchas gracias No podía haber mantenido mi promesa sin ti Ahora Para una final Un saludo De tu valor Y a mi viejo amigo Yorm Un brindy Un brindy Compañero, un brindy Un brindy Una pequeña cita se va a chacar Una pequeña cita se va a chacar Un brindy Un brindy Un mejor de suerte con tu deuda Bueno... Un brindy Chaco Un brindy Un brindy Un brindy Ahí vamos Ahí vamos, ven Y queda ahí un objeto, ven Y va a ser toda la armadura completa de Katarina, gente Ah, no Ah, sí Se me había asustado, gente, se me había asustado Bien Nos vamos, gente Genial, gente Tengo un par de niveles para subir Creo que, ¿qué arma quería usar yo? Esta quería usar yo, ¿no, gente? Morion Cuchilla de Morion Esta me parece que es la que yo quería usar Y... ¿Y cómo se llama? Pero necesito... Ah, tengo ya para usarla, gente Pero tengo un poco de daño Ah, y yo me gasté las... Qué boludo que soy, ¿eh? Yo me gasté los fragmentos Ah, tengo 16 Lo puedo usar, gente Lo puedo mejorar, ¿eh? Y si es mejor que la espadita Astora Ya está, tenemos armita nueva, ¿eh? Reforzar frasco esto Reforzar arma ¿Eh? Ah, te pide titanitas sendellantes, gente Por eso Bueno Hay que esperar un poco más Hay que esperar un poquito más, gente El próximo capítulo Continuaremos con nuestro camino Y... Iremos por el siguiente ceniza, me parece, gente ¿Eh? Ah, ¿eh? Eh, acá creo que puedo... Voy a vender objetos, gente Acá tengo un montón de... Ah, las armas las voy a guardar por lado, ¿eh? Este Shormann gigante Me va a vender su hacha gigante A ver Ah, por cierto, me compré los puños de fuego Ya algún día lo probaré Si lo podré usar A ver, a ver, a ver Acá ven Hacha gigante y su escudo, ¿eh? Gran machete gigante Y su escudo Ese machete es para PvP Está bastante bien Dijeron siempre Shormann Carlstein Así que no sabía decirle, ¿eh? A ver En serio, 24 niveles Para subir un espacio de aprendizaje, gente Fua... Lo voy a subir, gente ¿Por qué? Porque necesito puntos de concentración también Y ya ahora tengo un hueco más para mágica Para piromancia, gente Genial Gente, lo vamos dejando por acá Espero, gente, que les haya gustado Si se sigue, denle un buen me gusta Si no está suscrito, suscríbanse Cualquier cosa lo dejan en los comentarios Y nos vemos en el próximo capítulo Que espero que sea pronto, gente Hasta luego, gente Chau ¡Gracias!